El mundo está confundido Como los tiempos de Nui La gente no quiere creer Que el mundo se va a acabar El mundo está confundido Como los tiempos de Nui La gente no quiere creer Que el mundo se va a acabar En la Biblia quedó escrito Predicarle a los demás Así dijo Jesucristo Cuando empezó a predicar En la Biblia quedó escrito Predicarle a los demás Así dijo Jesucristo Cuando empezó a predicar En la Mazorca de Oro Alito González Cristo es el camino ¡Suscríbete al canal! Una voz en el desierto Cuando predicaba Juan El bautizo en el Jordán Al que llamamos el Cristo Una voz en el desierto Cuando predicaba Juan El bautizo en el Jordán Al que llamamos el Cristo En la Biblia quedó escrito Somos los hijos de Abraham Que grapo de estuvo Juan Que bautizó a Jesucristo En la Biblia quedó escrito Somos los hijos de Abraham Que grapo de estuvo Juan Que bautizó a Jesucristo Música 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 El Jordán lo bautizó Había muchos variceos Él era que hablaba yo Vino a alzar para este pueblo El Jordán lo bautizó Había muchos variceos De él era que hablaba yo Vino a alzar para este pueblo Como no le recibieron Ay por nosotros murió A los tres días resucitó Y hoy se encuentra en el cielo Como no le recibieron Ay por nosotros murió A los tres días resucitó Y hoy se encuentra en el cielo Música 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 ¡Suscríbete!